Jalil Ibrahim Zeyan sorprenderá a todos al dar un nuevo paso en su carrera. Han comenzado los ensayos para el espectáculo musical Bir Masal, protagonizado por Andes Uvas y Jalil Ibrahim Zeyan. A la sombra de los dos edificios históricos de Estambul, La Torre de la Doncella y La Torre de Gálata, fue un cuento de hadas, cuyo objetivo es hacer que el público redescubra el amor a través de héroes de cuentos de hadas inspirados en las antiguas tierras de Anatolia, es un escenario fascinante. Espectáculo con amor, baile y música. Jalil Ibrahim Zeyan, que se está convirtiendo rápidamente en uno de los nombres jóvenes importantes de la industria de las series de televisión turcas con su brillo en la serie de televisión Emanet, también continúa apareciendo ante sus fans con el personaje de Murat en la serie de televisión Kirli Sepeti transmitida por Now. Televisión en la nueva temporada. El actor, que ha estado interesado en el teatro desde los años en que entró en la profesión de actor, pero que sus fans conocen principalmente a través de sus series de televisión, regresa a los escenarios nuevamente. Jalil Ibrahim Zeyan dará una gran sorpresa a sus fans con su nueva obra de teatro. Los fanáticos del actor comenzaron a esperar con impaciencia su actuación en el escenario del teatro. Al reunirse con Andes Uvas por primera vez en un proyecto, Zeyan iniciará un nuevo proceso de asociación. Han comenzado los ensayos de lectura, y Danza para el espectáculo musical Era un cuento de hadas, que trata sobre seres mágicos que vienen a Estambul para revivir el amor desaparecido, y una pareja que se enamora durante la visita de todos estos seres mágicos. El musical, que también cuenta con un elenco de 25 bailarines, se prepara para ofrecer al público un festín de música y danza. It Was a Fairy Tail utilizará tecnologías escénicas como proyección, pantalla fantasma, vestuario, diseño de sonido 3D y mapeo para brindar al público una experiencia en la que se perderán y se sentirán mágicos y terapéuticos. Gracias a elementos complementarios de la experiencia como el viento, el olfato y el contacto físico, los espectadores se sentirán en este mundo y esta historia mágicos. Las imágenes escénicas únicas del musical It Was a Fairy Tail, preparadas mediante un proceso de creación colectiva bajo la firma de Pebble Creatives y utilizando tecnología AI, inteligencia artificial, simultáneamente con el mundo, son realizadas por Filmotion, con sede en Kazajstán, que ha llevado a cabo grandes proyectos en todo el mundo.